un saludo para todas las personas que nos sintonizan a través de las páginas en este momento nos encontramos en la gala de clausura del Internacional Fall Festival Dance Fall acá con las chicas de la agrupación de Honduras entonces quisiera que se presentaran y nos vieran un poquito de la opinión de cómo lo han pasado acá en el festival. Mi nombre es Nayire Espinal y nada más que decir que lo hemos pasado muy bien, la experiencia hasta ahorita ha sido muy bonita, hemos tenido la oportunidad de conocer delegaciones de otros países y la gente es muy amable en general, igual tanto como Colombia, los penicolanos y especialmente los chilenos que tienen una energía genial, igual los costarcentes. La verdad es que muy emocionados y pues preparados ya para hoy y es como el último día, algo nerviosos pero contentos. Claro que sí, y tú cuéntanos qué tal te pareció esa experiencia de aprender cumbia, de champeta. Buenos días, mi nombre es Perla Navarro, la experiencia en el taller, increíble. En lo particular nosotros también somos personas que nos encanta bailar, a mí me encanta bailar y aprender de su cultura, aprender champeta, aprender la cumbia, porque nosotros la bailamos diferente de hecho. Entonces, me encantó, me encantó y lo disfruté al máximo, yo quería estar enfrente, yo no me quería perder ningún momento de ese. Bueno, claro que sí, realmente nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos alegres de que hayan podido participar toda esta semana, ya hoy nos vamos a despedir. Y bueno chicos, les deseo mucha suerte, éxito en su presentación y envíen un saludo acá a todas esas personas que nos ven, a sus familias, adelante. Bueno, un saludo a todos los que sintonizan, un saludo para mi familia y a toda nuestra gente de Ocorato. Bueno, un saludo a todos y espero que disfruten todas las presentaciones de todas las delegaciones. Bye. Bye.